Vamos con Braia, Braia, ¿cómo ustedes se sienten? ¿Qué tú crees de esa consistencia que tiene el equipo de los Salajos infantil? Ustedes dan invito y le ganaron a Isameji, que es uno de los equipos punteros. ¿Cómo ustedes se sienten en esa victoria? Ya que Isameji siempre le gana a ustedes. ¿Y qué tú crees de los compañeros tuyos que se están poniendo? Cada día se ven como que se están comprando un poquito cada día más. Espérate. ¿Y qué tú crees? Por lo menos del equipo. ¿Cómo ustedes sienten en el equipo en este torneo infantil, en este convivio? ¿Y qué tú crees para los cruces? Ya ustedes están clasificados, ya están terminando, como dice, el calendario. Entonces, para los cruces, ¿qué tiene Braia para los cruces? Para los fanáticos de los Salajos, ya que ellos casi no vinieron hoy. Pero para los cruces se aparecen todos. ¿Y qué tú crees de los talentos tuyos que tú tienes? Tienes muchos talentos, tanto abajo y palo y afuera. ¿Qué se debe eso? ¿Y qué tú crees para el superior de los Salajos? ¿Te gustaría jugar allá o te tienen como reserva? ¿Pero tú crees que tú vas a tener la condición en un futuro para jugar en el torneo superior el año que viene? ¿Y qué? Por lo menos, ¿cómo tú vas a los equipos? ¿Qué le falta Camboya? ¿Seis Caras? ¿Tú crees como que ustedes van a acabar con todo en esta división para quedar en primero? Por lo menos, ya ustedes están clasificados, por lo menos los cruces. Vamos a ver quién queda en primer lugar en esta división. Ya ustedes tienen un paso adelante porque le ganan a Isamei. Esa victoria de Isamei, ¿a qué se debe? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron para ganarle a Isamei? Y por lo menos, ¿cómo tú ves la integración de Johnny Reyes con ustedes, por lo menos en las categorías menores? Y que es un fajador, lo estoy viendo como que se pasa 100%. Entonces, mándale un saludo ahí a los fanáticos, a los salados. Díganle que vengan a apoyarlos, que vamos a apoyar a las minibajas. ¿Qué diles? 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 ¿Qué diles?